Sentado a la mesa también estaba Facundo Tello, árbitro FIFA internacional que dirigió tres encuentros en el Mundial de Qatar. Suiza-Camerún y en dos oportunidades a Portugal, una de ellas con Marruecos. De no haber sido lo que logró la selección, seguramente hubiese estado en la final por el desempeño que tuvo. Y en nuestra ciudad eso también fue reconocido. Y él hablaba sobre las sensaciones que tuvo justamente en el campo de juego. Sí, sí me tocó disfrutarlo muchísimo. Me tocó disfrutar mi experiencia profesional, me tocó disfrutar como hinchas de la selección. Entonces, nada, muy feliz por cómo salió la función. Y sí te puedo decir que lo disfruté muchísimo, pero que todavía no tomo real dimensión de lo que me tocó pasar desde lo profesional, desde lo personal, porque no podría haber esperado un escenario mejor. Sinceramente, tener la participación que pude tener y coronarla en el estadio hinchando por ellos, la verdad que si me hubiesen preguntado qué es lo que esperaba, qué es lo que soñaba para mi Mundial, era sin duda que fue eso. No termino de encontrar las palabras para explicarlo, ¿verdad? Me pasó, pensaba ahí, mientras contestaba a Lauti, que me pasó parecido cuando fui padre. Me decían, no sabés lo que es ser padre. Y cuando realmente lo fui, ahí pude entenderlo realmente. Entonces, me cuesta explicarte lo que significa. Sí te puedo decir que me siento un bendecido de haber cumplido un sueño, de haber vivido la experiencia más grande que puede vivir un árbitro. Y bueno, sí que lo disfruté muchísimo y que invito a los chicos que vienen detrás a que trabajen, a que tomen esta profesión que es realmente hermosa, que definan muy claramente cómo van a transitar el camino del arbitraje, porque es una profesión para disfrutarla con absoluta libertad, con mucho profesionalismo y enfocarse en objetivos cortos y largos y que sueñen. Porque al final yo soñaba como los chicos que están comenzando ahora y me tocaba hablar con ellos el otro día en la Asociación Valencia de Hérbitros. Entonces, el hecho de soñar y cumplir un sueño es demasiado fuerte, pero no imposible. Así que, bueno, esa es la invitación.